antes de que fueran las nominaciones públicas porque de esa manera pensé que me iban a sancionar y porque me estoy volviendo loco en esta casa y la casa de los famosos cuatro la divasa comete grave error en posicionamiento no le dice nada maripili y prácticamente ella toma toda la palabra que lo dice molesta antes de continuar suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo resulta que la divasa confesó que le dio dos puntos a maripili específicamente para que a él lo sancionaran en pocas palabras ya está buscando su eliminación de una u otra forma pero no se quiere ir porque tendría que pagar la multa ante todo esto maripili decidió tomar la palabra aunque era el turno de divasa diciendo que lo apoyaran a él que votaran por él y que se dieran cuenta de cómo son sus compañeros de equipo precisamente porque simplemente por hablarle a maripili de inmediato personajes como ariadna o también como clovic y romelo iban a regañar por ese motivo le pidió a los espectadores que por favor no se dejaran engañar y se dieran cuenta de la calaña de personas que son estos elementos que no dejan a la divasa hablar con quien quiere cuando quiere y como quiere pareciera que le tienen que pedir permiso y por ese motivo como él de cierta manera sufre de depresión en lugar de apoyar lo ponen contra la espada y la pared y solamente hacen mayor su conflicto por ese motivo le dijo directamente maripili a todos que lo apoyen y que se den cuenta de cómo el cuarto tierra lo manipula ante esto clovic se molestó porque prácticamente no dejó hablar a la divasa maripili pero nadie le hizo caso así que dime tú qué opinas suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún próximo vídeo hasta luego